Compadre, te lo enviamos dice así Chúpete que chúpete que chúpete sí señor No fui a la escuela porque no pude No es que no haya querido De sol o sol trabajaba con mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza que había enseñado conmigo Como las tierras eran de riego A veces no había cosecha Gracias a Dios no faltaba Los frijoles en la mesa Mis hermanitos contentos Y yo con tanta tristeza Con la envidia de la huella Yo miraba a mis amigos Viziendo ropa de marca Y botas de cocodrilo Yo con guaraches de llanta Y pantalones rompidos Ahora las cosas cambiaron mucho También yo he visto en el norte Y la gente se pregunta Si soy narcotraficante Mi familia ya no sufre Eso es lo más importante Le doy de todo lo que no tuve Y eso me pone contente Los números me confunden Porque soy analfabeto Pero con billetes verdes Mi títulos de maestras Hoy traigo pa' divertirme La pobreza se acabó Si antes tomaba cerveza Hoy tomo de lo mejor Cerveza si se me toca Y nunca me hagas el patrón